Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como Dantolan H.A.F.E., cuyo nombre genérico es inhalación de albiuteral. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para cualquier inquietud o pregunta relacionada con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. Ventelin H.F.A., o albiuteral, es un broncodilatador. Su función principal es relajar los músculos de las vías respiratorias, mejorando el flujo de aire hacia los pulmones. Se utiliza principalmente para tratar o prevenir el broncoespasmo, que es el estrechamiento de las vías respiratorias en los pulmones. Esta condición es comúnmente vista en individuos con asma o ciertos tipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Además, Dantolan H.A.F.E. se utiliza para prevenir el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Es adecuado para su uso en adultos y niños mayores de 4 años. Advertencias. Es crucial tener siempre Ventelin a mano. Asegúrese de reponer su receta antes de quedarse sin medicamento. Si nota que alguno de sus medicamentos para el asma no es tan efectivo en el tratamiento o prevención de los ataques de asma, discuta esto con su médico. Usar más de sus medicamentos en un periodo de 24 horas podría indicar un inminente ataque grave de asma. Solo use Ventelin según lo prescrito por su médico. Una sobredosis de albiuteral puede ser fatal. También es esencial tener en cuenta que el calor extremo puede hacer que el cartucho de Ventelin H.A.F.A. explote, así que evite almacenarlo en ambientes calurosos, como dentro de un automóvil en un día soleado. Antes de tomar este medicamento. No debe usar Ventelin si es alérgico al albiuteral. No está aprobado para personas menores de 4 años. Si bien el albiuteral podría aumentar el riesgo de muerte u hospitalización en pacientes con asma, su riesgo en personas con enfermedad de las vías respiratorias obstructivas o EPOC no está bien establecido. Antes de usar Ventelin, informe a su médico si tiene Enfermedad cardíaca o hipertensión Un trastorno de la tiroides Convulsiones Diabetes Niveles bajos de potasio en su sangre Si está embarazada o planea quedar embarazada, discuta los riesgos y beneficios con su médico. Aún no se sabe si el albiuteral puede dañar a un bebé por nacer. Sin embargo, el asma no controlada durante el embarazo puede llevar a complicaciones como parto prematuro, bajo peso al nacer o eclampsia. Si está amamantando, consulte a su médico sobre los posibles riesgos. Dosis Siempre use Ventelin según lo prescrito por su proveedor de atención médica. Es esencial agitar bien el Ventelin HFA antes de cada uso. Para prevenir el broncoespasmo inducido por el ejercicio, use el medicamento de 15 a 30 minutos antes de hacer ejercicio. Los efectos deben durar entre 4 y 6 horas. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, pero si está cerca de su próxima dosis programada, omita la dosis olvidada. No tome medicamentos adicionales para compensar la dosis olvidada. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, Ventelin HFA puede causar efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios comunes incluyen dolor en el pecho, mareos, malestar estomacal, micción dolorosa, sensación de temblor o nerviosismo, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores corporales, dos, dolor de garganta y congestión nasal. Los efectos secundarios más graves pueden incluir sibilancias, asfixia, dolor de cabeza intenso, niveles altos o bajos de azúcar en la sangre y niveles bajos de potasio. Si experimenta alguno de estos síntomas u otros inusuales, busque atención médica de inmediato. Interacciones Ventelin podría interactuar con otros medicamentos. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Algunos medicamentos que pueden interactuar con Ventelin incluyen otros medicamentos inhalados, digoxina, diuréticos, antidepresivos, betabloqueantes e inhibidores de la MAO. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre Ventelin es su caducidad. Un inhalador de albuteral debe desecharse después de su fecha de vencimiento o 13 meses después de haber sido retirado de su envoltorio de aluminio. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Ventelin HFA. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.